Ya tienes clientes, ya les está por llegar o ya les llegó su producto, quieres afinar las dosis, alguno de ellos ya empezó a utilizarlo y tiene alguna situación que es como la crisis curativa y toda esa información de aquellos que ya están contigo en tu equipo, bueno pues te doy una buena noticia, también lo vas a encontrar en tu portafolio digital de productos Inmunotech y te voy a mostrar en qué lugar lo vas a tener. Bueno, dentro del menú vas a ver el último bloque de opciones que dice ayuda para clientes activos y aquí tenemos una serie de información que te voy a comentar, por ejemplo, videos de apoyo para hacer pedidos, para hacer pagos, para dar seguimiento, por ejemplo, cómo comprar como cliente preferente o cómo comprar y pagar si eres asociado, que es un poquito diferente el proceso, cómo cancelar el autoenvío en el caso de los clientes preferentes que generan el autoenvío y después no lo van a utilizar. Bueno, pues hay que cancelarlo de alguna manera. Cómo conocer la fecha de entrega. Esto es algo que nos preguntan muchas veces las personas. Oye, ¿cuándo me llega mi producto? ¿Dónde puedo ver? Bueno, pues igual aquí tienes una página que puedes fotografiar, tomarle la fotografía a la pantalla de tu celular para enviársela a la persona o tocando la imagen. De nuevo, como lo hemos visto en las cápsulas anteriores, sostienes tu dedo sobre la pantalla y entonces vienen las opciones con las que puedes compartir esta información. ¿Sale? Entonces, bueno, todo esto ya lo tienes aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más hay para clientes activos? ¿Cómo preparar Inmunocal? Importantísimo. Importantísimo. Entonces tenemos uno de nuestros videos corporativos, tenemos la descripción en texto con las observaciones, como por ejemplo, no usar líquidos calientes, no usar licuadora. Tenemos también la descripción en imagen para que igual que todas las demás imágenes del portafolio, la puedas compartir, ¿sí? Con tus prospectos. Tenemos preguntas frecuentes. Oye, ¿es mala la espuma? ¿Por qué no debo de usar un líquido caliente? ¿Lo puedo tomar con otras bebidas, etcétera? Y aquí al final vienen unos botones para que compartas esta imagen, este link, esta página completa. Se la puedes enviar, por ejemplo, a la persona para que la revise y tenga a la mano la forma de preparación de Inmunocal. Tenemos también en ayuda para clientes las dosis, ¿sí? Y estas dosis están de acuerdo a lo que nos indican nuestros médicos, principalmente el doctor Ricardo García Pelayo, revisadas con uno de nuestros médicos más activos últimamente en temas de investigación, que es el doctor Rubén Restrepo. Y entonces aquí tenemos todo el esquema de dosis para deportistas, niños, adultos, personas que tienen COVID, la situación de falla renal, que es un caso muy especial, mascotas, ¿sí? Y ¿cómo ves cada bloque? Bueno, pues vamos a pensar en un niño con dosis correctiva. Entonces tocas el bloque y aquí te dice, fíjate, un niño que tiene de 0 a 3 años, ¿cuál es la dosis correctiva? De 4 a 9 años, ¿cómo lo va a usar? De nuevo, vuelves a tocar, se abre la imagen, puedes tocar la imagen y vas a buscar para compartirla con esa persona que ya es tu cliente, ya es tu consumidor o tu socio asociado, pero de consumo de productos. Y entonces está necesitando saber cómo van a ser las dosis. De manera que tú puedes tomar, ¿sí? El bloque que corresponda y enviárselo a la persona o tomarle la fotografía a la pantalla. Vienen aquí recomendaciones específicas, en algunos casos, ¿sale? Y entonces pues tienes toda esta información de dosis, incluyendo en el encabezado de esta sección el video central, el último más reciente que nos ha dado nuestro doctor Ricardo García Pelayo sobre cómo usar Inmunocal en las diferentes situaciones. Así que tienes toda esta información aquí. Tienes también, por ejemplo, qué es la crisis curativa, cómo se manifiesta, cómo la puedes atender. Entonces aquí tenemos un video del doctor Rubén Restrepo. Voy a ponerle pausa, ¿sí? Y tienes una explicación dada por el doctor Ricardo García Pelayo y tienes un segundo bloque de explicación que te dice que no te alarmes, que tranquilo, dado por el doctor Ángel Reyes Padilla. Y esto también lo puedes compartir. Entonces, si tienes una persona que está pasando por alguna situación de crisis curativa, aquí le puedes acercar la información, explicada directamente a nuestros médicos. Y algo muy poderoso, muy, muy poderoso para ti, para todas las personas que estén contigo, es la capacitación en productos. Así que esta capacitación en productos, sí, es una lista, como vies aquí, de todos los clips de video de capacitación que prácticamente son de nuestra colaboración, de nuestro doctor Miguel Ángel García Gallegos. Y entonces aquí vas a poder ver un resumen del mini simposio, ¿sí? O todos los clips. Oye, quiero la capacitación en Inmunocal Sport. Perfecto. Pues tocas y entonces te vas a ir a la capacitación en Inmunocal Sport. Oye, quiero la capacitación en Calcio. Perfecto. Tocas y te va a presentar la capacitación en Calcio. Entonces, toda esta información, todo lo que necesitas para ayudar a tus clientes activos, lo tienes aquí rematando con el apoyo por si alguien ya está interesado en también ser distribuidor. Entonces tienes aquí una landing page que te presenta información de atracción, información importante que nos va a permitir despertar más la curiosidad de la persona para que quiera volverse distribuidor y entonces, como viene aquí al final, pues te contacte, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos todo, todo aquí a la mano para, resumiendo en este último clip, ayudar a tus clientes activos a que conozcan los beneficios, sepan utilizar, tengan las dosis, puedan hacer sus recompras, etc. Todo en tu portafolio digital y monoteco. Bendiciones, salud y éxito.